Ahora les quiero enseñar a cómo quitar los iconos de la barra de tareas Porque miren, aquí yo tengo mi icono de Word y mi icono de Excel En el anterior video yo les enseñé a cómo ponerlos aquí Pero ahora les voy a enseñar cómo quitarlos Porque de repente tú ya te aburriste de utilizar este programa O en tu trabajo nuevo ya no lo vas a utilizar Así que simplemente para poder quitarlo de aquí, de la barra de tareas Vas a tener que darle un clic derecho Como ven, sale en esto Y aquí que dice, desanclar de la barra de tareas Le das un clic izquierdo Y se va ¿Vieron lo fácil y sencillo? De nuevo, al icono que queremos eliminar Clic derecho Y desanclar de la barra de tareas Clic izquierdo Ahora como verán no tengo ni un icono de las aplicaciones aquí ¿Cómo hago para ponerlos aquí? Simplemente vamos aquí a este icono de inicio Le damos un clic izquierdo Y vamos a buscar las aplicaciones que queremos poner ahí Por ejemplo, en mi caso va a ser Supongamos el navegador Google Chrome Le doy un clic izquierdo y lo mantengo presionado Clic izquierdo presionado Miren lo que sucede Se me quedó ahí estático Y luego lo arrastro Lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro, lo arrastro Asevalo aquí ¿Y qué me sale? Me sale el mensaje de enlazar Lo suelto Y wow, me apareció aquí Probemos con otro Vamos a inicio Vemos la aplicación que queremos enlazar En mi caso va a ser ahorita Excel Clic izquierdo presionado Lo mantengo presionado Y luego lo suelto en la parte de pantalla principal Donde dice enlazar Y wow Y así puedes hacer con todos tus iconos Anclar, desanclar Si quieres ponerlo acá Ya sabes cómo anclarlo Si quieres desanclarlo Ya sabes también cómo hacerlo Si quieres poner de aquí a acá A tu pantalla principal Ya sabes cómo hacerlo también En mi caso yo no me gusta ponerlo así Lo elimino Y todo quedaría más limpio Gracias por ver el video Gracias por ver el video